Este viernes 5 de julio a las 18 horas va a venir el obispo de la diócesis, Monseñor Nicolás Baissi, va a venir aquí a la parroquia Belén, va a hacer la bendición del lugar donde se va a construir el futuro jardín que les había dicho en la entrevista anterior, el jardín de infantes aquí del barrio Belén y va a hacer a continuación la santa misa por esta intención. Así que están todos invitados, las personas del barrio, todos aquellos que quieran venir para saludar al obispo y por supuesto participar de esta bendición que es el comienzo de la construcción de esta obra que bueno, esperemos que sea para adelante una obra de bien para toda la comunidad aquí de Puerto Iguazú.